Y nuevamente nos encargamos del caso M, que nos desveló durante tres días, durante toda esta semana, y que puso una evidencia desnudo a una realidad que todos conocíamos, aunque a veces le demos vuelta la cara, que convive con nosotros en nuestras ciudades, pero que no hacemos nada, o hacemos poco, o no hacemos lo suficiente. Bueno, hay gente que, mientras ahora nos preguntamos qué hacer, vive pensando qué hacer, y una de esas ONGs a las que consultamos. El coordinador del proyecto 7 de gente en situación de calle, Horacio Ávila, aseguró que la niña encontrada en Luján está desaparecida desde su nacimiento, ya que en todo este tiempo fue invisible para el Estado y la sociedad, que no hicieron nada para sacarla de esa situación. Esta chiquita estuvo desaparecida, no a partir del lunes, sino durante siete años, a la vista de todo el mundo, pero a su vez invisibilizada. Yo creo que es víctima un poco también de la falta, de la ausencia del Estado en general, y en parte de la sociedad, digamos, ¿no?, de que no reclama a aquellos que les corresponde, que, por ejemplo, no haya más de este tipo de criaturas en la calle, o familias en la calle. Imagínate, solamente en la ciudad de Buenos Aires hay más de 7.500 personas en situación de calle, más de 1.400 criaturas, entre niñes y adolescentes, o sea que es una problemática muy grande, a nivel ciudad, también a nivel nacional, esto pasa en toda la Argentina, y creemos que ahí el tema es que hace falta política pública real, que encargue la problemática desde otro lugar, ¿no? Lo que pasa es que siempre se criminalizan las mamás cuando hay otras leyes, inclusive que protegen y están en contra de eso. La ley 26.061 es muy clara en relación a que el Estado, un Estado de vulnerabilidad de la madre, o del padre, o de la familia, debe estar presente, acompañar y poner los recursos a disposición de esta mamá para que ella pueda hacerse cargo de su hija, digo, tiene problemas de consumo, es cierto, pero bueno, es víctima de ese consumo, o sea, ella no eligió consumir, y hay que trabajar con todo eso, pero bueno, hay infinidad de mamás así, siempre se las criminaliza, siempre se criminaliza la pobreza y las situaciones de vulnerabilidad, y la verdad que eso no tiene que pasar más. ¿Ese caso podría marcar un antes y un después en lo que es el acompañamiento del Estado? Mirá, como vos decís, en primera instancia desde varios medios, inclusive de algunos funcionarios, se la criminalizó la mamá. Yo creo que si no hay un cambio de mentalidad en el pensamiento, va a ser muy difícil que esto sea un antes y un después.